Grandes, pero grandes Amadísimos Ya me estoy pasando Bueno, para quien no sepa Bueno, tengo otro nombre, pero ustedes me pueden llamar Black Este día vamos a estar jugando Es mi primer video, así que Como les va chicos, solo tengo 0,3 Y espero que les guste esto Me lo acabo de instalar Y es un juego de vitality Creo que es como entornos Pero muy rato Nunca lo descubriremos Nunca Ya saben Estamos aquí Yo te lo hago Yo hago estos videos para ustedes No para mi Y Pondremos Chau bien la musiquita Es que no se si quitarla Porque pone suspenso Suspenso Mira suspenso Suspenso Me callo Me callo Ok, ya está comenzando Y técnicamente soy noob Pero este es el bug Temos que llegar de noob a pro Y por cierto Si se llama el video creo que lo han visto en la descripción Dios mio, que es esto Voy a poner un video antes Me vuelvo loco Ok, acabamos de entrar Y aquí hay algo de lo que es muy bueno ¿De qué es el bug Ay, que se llama el bug No se coge por allá 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 Están listos Para Zona de combate Albert a ver todas mueran primera completada hemos completado el entrenamiento chicos en continuar si claro esperen hemos vuelto que lo han puesto aquí no aquí estos estas cosas que es esto yo no me meto yo no me meto que te digo que te digo recompensa jugar jugar o no la primera partida creo que es esto como si creo que es perfectamente conforme no tanto pero es algo perdón un juego youtuber está jugando algo no 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 demasiado el territorio mi enemigo, no me despues demasiado el territorio, mi amigo, como ve, ya me he vuelto un pro, nada, bueno, soy casi un pro, pondré la meta de likes ahora, si es que sobrevivo al hacerlo, amigo, estás burdo, ah no, tómale, por garrón, engale, y tú también, por invés, me mata, chicos, porque saludo, acabo de morir, bueno, es bonito saber algo, en unos segundos vuelvo a revivir, que es esto, he vuelto, wow, gracias Dios por darme otra oportunidad, ahora no la desperdiciare como antes que estuve saludando a mi enemigo, soy retando, que pedo, que me me ha tocado, no, que nadie me apuntó, ese tipo no me apuntó, te juro, que pedo, pero por qué, por qué todo es bien, no por mí, ah, era él, era él, para, como no, rata sucia, que raterón, raterón, dale, arroyo, oye, ya alguien saben como ganó, voy a morir, mento, tómale todo al mundo, pruebe mi amiguito, au, bueno, vale la pena voy a intentar, chicos, señor, señor, señor Dios, me da otra oportunidad, que amable es, bueno, gracias, la segunda oportunidad, rompí mi promesa con Dios, porque me cago en todo, muerto, 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 cosa, cambié de arma, ¿por qué cambié de arma? hola, amigo, ¿cómo te va? esto, esto me suelo demasiado callado no, 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 demasiado, demasiado, demasiado ¿quién me está disparando? macarrones con quien quieres, como rasos me he disparado si es que soy yo, si es que eso es algo, yo puedo morir, o sea, estoy dando, si Dios me revivo, yo soy Dios chicos, hace mucho tiempo yo, campeaba mis frases, pero este día, este día le afrento a la macranca de ¿qué haces tú, señor? señor del kinder, muérase, esto no es kinder y esta pistoleta no me sirve, quiero, quiero otra cosa amigo, y eso como un muerto, y eso como rayos me pega oh, amigo, viviste demasiado de nada, de nada, amigos es mi trabajo, acabar con todos pero, ¿de dónde me...? soy, estoy aquí ¿por qué? oh, mi... yo te dejé más no vimos más hola gente, creo que esto vamos a ganar porque matamos muchas más veces porque matamos muchas más veces